171 mil estudiantes de preescolar, primaria y bachillerato en Medellín regresaron hoy a clases bajo el modelo de alternancia. Juan Gonzalo Benítez, ¿qué mensaje le envió la Alcaldía de Medellín a los profesores en el reinicio de clases con esta figura? Muy buenas tardes. Adelante. Catalina, muy buenas tardes. Pues la Secretaría de Educación del municipio de Medellín le ha pedido a los maestros que aún respetando el derecho que tienen a la protesta, se acojan por favor a la alternancia y regresen a clases para respetar de esa manera el derecho de los estudiantes a la educación. En Medellín hoy regresaron a las aulas cerca de 5 mil profesores. La Alcaldía de la ciudad espera que el proceso no se vea afectado por las protestas del gremio de los maestros. El mensaje desde la Secretaría de Educación, como Secretaría de Educación, es que los niños, las niñas deben estar en los colegios y que ya fue suficiente para ellos. La protesta pacífica la respetamos, el derecho a la protesta también, pero también el derecho a la educación también tiene que prevalecer de estos menores. Algunos colegios han manifestado preocupación por el ingreso de los estudiantes a los colegios justo cuando llegó la minga indígena a Medellín. Ya las oficinas de acreditación, de supervisión y vigilancia están hoy poniéndose en contacto con estas autoridades de estas instituciones educativas, pues como para darles ese parte de tranquilidad, ese llamado de atención también y que por favor entremos. En Antioquia el regreso a la alternancia incluye a 31 municipios. En los municipios que no reanudan la alternancia, las clases continúan de manera virtual. Entre tanto, en el Coliseo Yesid Santos, hoy se avanza en la vacunación de los mil maestros que hacen parte del plan piloto de vacunación para los docentes en la Alcaldía de Medellín. En total, en la ciudad hay aproximadamente 12 mil profesores. La vacunación comenzó con el personal docente administrativo y de apoyo de 17 instituciones educativas. Recibir la primera dosis permite pensar en un regreso pronto a la presencialidad. Muy buena organización, todo fue en orden, eso fue por instituciones, primero fue la José Acevedo y Gómez y muy bien, o sea, todo bien. Y la José Acevedo es una de las primeras instituciones que ha estado en alternancia y estamos muy contentos de continuar la alternancia para el día de mañana. El piloto de vacunación, además de Medellín, también se adelanta en el oriente antioqueño. Vení y hablemos, estrategia del área metropolitana para promover el cuidado, la importancia de la salud mental y la convivencia de los ciudadanos del Valle de Aburrá. Área metropolitana, futuro sostenible. El regreso a la alternancia incluye también a los colegios privados. En cuanto a las instituciones públicas, el 88% de los colegios regresa esta semana al modelo de alternancia. Juan Gonzalo Benítez, hora 13 noticias, cubrimiento total.